hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas alianza lima versus universitario de deportes se enfrentarán por la fecha 10 torneo clausura al liga 1 pex son 2022 los blanqueazules llegan a este juego tras haber empatado 1 a 1 frente a utc mientras que los cremas vienen de ganar 2 a 1 frente a yacucho fudo club este compromiso está programado para el día domingo 4 de septiembre a las 3 y 30 de la tarde hora peruana tergio rey long será el nuevo jugador del atlético de madrid el español llega procedente del tottenham hospital en calidad de préstamo cabe resaltar que rey long se va de la primer tras haber jugado 52 partidos donde marcó dos goles y ha dado 7 asistencias en dos temporadas si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo